Música Hola chicos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video al canal Hoy vamos a jugar Sonic Forces Pero en esta ocasión, bueno no la versión de consolas Porque esa versión yo no la tengo Si no, este, vamos a jugar la de celular Por ahora Bueno aquí dice, introduce tu edad Bueno una pausa papus, voy a introducir mi edad real Bueno papus ya volvimos Y bueno a ver Aquí hay esta Tails que nos dice ¿Cómo gestionamos tus datos? Mientras juegas, seguimos tu proceso de juego Mediante la creación de un perfil No entiendo nada Bueno Este Aceptar Ok Bueno esta es la actualización de Sonic Forces De celular, que bueno Este la, es la actualización De Sonic 2, osea la película Indeaters en april Bueno como ya vieron en el video de este En el video, en el video donde grabé la escena post créditos Bueno ya, ya empecé a ver Hola, hola Antes de empezar vamos a enseñarte lo básico Ah Bueno primero, primero vamos a empezar con el tutorial Ah miren, es un juego de carreras A ver Y Ok Y A ver Guapa A ver Correle, 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 correle Que me va a ganar Knuckles Ah Ah Correle, correle Oh A ver Ah Ah Toma Knuckles Le acabo de dar en la Mouser A ver Y Guapa A ver Oh 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 Ajá Anillos, anillos, anillos Tonto Tails Pero lo por suerte Correle Correle Ay ya Ahí Guapa Guénse a tus rivales Bueno esto es como un juego de carreras O algo así Ahí está Ya llegamos Pero bueno Esto es lo básico A ver Has ganado Y yo usé a Sonic Toca para continuar A ver Ahora sí Primera posición Cofre de victoria A ver Que me dan Que me dan A ver Sí, 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 sí Sí, a ver Mmm Crea tu nombre Ah Aleatorio No, no Es que no sé qué ponerme No me deja No me deja No, ya Qué importa Me deja un chilibaquita Bueno A ver Este Bienvenido Ok A ver Oh A ver Veamos Contiene Abrir Vamos Que me dan Que me dan Que me dan Que me dan Oh No sé No sé qué sean Esas cosas Anillos Qué bien Ok Nuevo personaje Otro nuevo Y otro nuevo Bueno, pues ya tenemos a los personajes Cámara de Tails Ay Ah, no Es que El evento El evento ha comenzado Giro de cola Bla, bla, bla Vamos Otra oferta Disponible Ah, no Esta es la tienda Esto se paga con dinero real Jugar Sí, sí Bueno, vamos a probar Vamos a probar Este Vamos a probar Este wey A ver Y A ver Vamos a esperar A que cargue Ok Ya Ya está Ah Chili vaquita Ah, es como un juego en línea Un juego en línea de Sonic Corre, correle, 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 correle Pedazo de caca No Correle Correle No, no Abajo Uy, casi Casi Ah No 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 Correle Ajá Anillos, anillos Listo, anillos Oh Y Ah Ahorita te las verás, maldito Ahorita te las verás A ver No Porque elegí el equivocado A ver Vamos Corre Corre Oh No No Con cuidado No, 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 no No Es que me está costando trabajo No Que importa A ver Y Ya está Y Oh No No Ah Era para los rivales A ver Correle 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 Ahí está Correle No ¿Por qué soy tan nuevo aquí? Correle Correle Y Correle Ah No, no, no Ahí está Uepa Oh A ver Ahí está Ya está Ya les gané Ya les gané Ya les gané Uh Volví a ganar Eh Perdedor Perdedor Todos perdedores Menos yo ¿Qué? O toca para continuar Sí No No Anuncio Bueno Ya estamos de vuelta Uh Cofre de victoria Otro cofre A ver Desbloquear No verán No Uh Tocar para recoger Ok Mil anillos Ah Todavía no desbloqueo a Tails Y solo eso Ah no Espérate A ver Y no No me da nada ¿Por qué nada? Bueno ya A ver Vamos a A ver Oh espera A ver Personajes Ah Tengo que desbloquear A todos esos Ah Su mecha Sonic de película Garra larga Tails de película Ah Ese Creo que El El Tails Que No sé si Ay Fuck A ver Infinity Infinite Knuckles Knuckles de película Wow La neta La neta Hay muchos personajes Y por la actualización De la película De Sonic O sea Sonic 2 Pues aquí está Aquí están Este Los personajes De la película Toca para mejorar Tu corredor A ver Vamos a mejorar A Sonic Bloquea No ¿Por qué? Bueno ¿Qué importa? A ver A ver Ahí está Es Pío Brief Wasp Y otros Tontejos Vamos Y Oh Estamos en una ciudad No ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 me No No voy a permitir Que me ganen Los malditos No voy a permitir Que me ganen Toma A ver Oh No No ¿Por qué? Ah Los we Ah Tomen eso Malditos A ver Esa es la ciudad De los anillos Toma Corre 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 No A ver Ey ¿Por qué me quitan? Ah no Espérate Los voy a ganar Malditos Ya verán Malditos Los voy a ganar Y les gané Velocidad Ok Ya tenemos Todo Has ganado Ay Y bueno A ver Ay Otro anuncio Bueno papus Ya estamos de vuelta Y Otro cofre De victoria Desbloquear Ay No 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 Por ahora No voy a desbloquearlo Voy a agarrar A ver Veamos Oh Y solo eso Bueno Espero que les haya gustado Este Video de Sonic Si fue así Denle like Suscríbanse Oh Bueno denle like Suscríbanse Y si quieren otro video De Este juego Díganlo en los comentarios Bueno Así que Hasta la próxima Suscríbete